muchachos no tenemos cambios de balance si no hay cambios de balance de momento en class royal y es una noticia de última hora porque el clan royal nos avisa de que hubo errores al momento de implementarlo para que no sepa los cambios de balance se implementan siempre el martes de la temporada es decir hoy martes 7 de mayo y normalmente se aplican a las seis de la mañana de acá de argentina eso sí cuando trataron de implementarlos hoy hubo varios errores por lo cual se revirtió eso y no se colocaron los cambios de balance y específicamente es esto que dice acá class royal en su twitter oficial donde nos explican el por qué no hay cambio de balance a día de hoy y que lo van a arreglar lo más pronto posible pero vayamos con el comunicado hoy nuestro objetivo era implementar cambios de equilibrio sin necesidad de tiempo y una actividad por mantenimiento siempre que van a colocar unos cambios balance colocar un mantenimiento unos 15 20 minutos trataron de no hacer esto y que siguiera normal el juego estábamos encantados de poder actualizar el juego sin interrumpir tus sesiones de juego sin embargo sin darnos cuenta activamos un error que provocó que los cofres otorgarán recompensas excesivas tengan la seguridad de que estamos investigando activamente cómo rectificar este problema para garantizar la equidad en el juego en respuesta hemos revertido temporalmente los cambios de balance buscamos volver a aplicarlos lo antes posible para los jugadores preocupados por las sanciones pueden estar seguros de que esto no merece una prohibición ya que no había intención de explotar un error los mantendremos informados tan pronto como tengamos más información de momento no sabemos cuándo van a colocar los cambios de balance está que seguro será lo antes posible yo creo que si no lo tenemos para hoy martes a finalizar el día lo más seguro que lo tengamos entre el miércoles y el jueves porque no creo que traten de que dure más tiempo este problema y lo están solucionando lo más pronto posible punto importante si quieren saber cuál era el error es algo más o menos como la imagen que voy a colocar acá y es que dan unas recompensas excesivas alguien mandó una imagen screenshot en twitter donde sale 400 mil y algo de comodines de élite no sé cuánto mil de oro 100 y dl de campeones o sea hay un montón de campeones en los cofres una total locura se están regalando de todo o sea el que se hubiese metido en las horas en previas a solucionar esto hubiese maxi a su cuenta como alguno que otro manda acá gracias por literalmente maxi a todo en élite lo cual la verdad es una locura es un montón lo que dieron en cuanto a recompensas no sé tocar un botón que no era pero bueno también tener en cuenta que si alguno de ustedes aprovechó esta especie de book no se les va a banear porque obviamente nadie estaba avisado fue un breve periodo de tiempo yo creo que no habrá durado más de una o dos horas pero quienes estuvieron jugando en ese momento la verdad habrán sacado un gran provecho y es que en verdad están dando un montón de recompensas por cierto si alguno de ustedes no está claro de cuáles son los cambios de balances que se viene a class royale como siempre les recomiendo ir al vídeo que está acá en la descripción donde obviamente pongo los nuevos cambios balance de la royal donde explicó cada uno y todos en general bueno está lo del bombardero y van a ver que ahorita si se mete en su class royal no hay ninguno de los cambios de balance puestos y lo más fácil de hacerlo es ver cuánto cicla el bombardero evolucionado que cicla de a uno todavía y con los cambios balance debería ciclar de a dos ahora entre otras cositas tenemos también de que el mago de fuego salió nerfeado ya el mago de fuego evolucionado debió haber salido con sus estadísticas completas ayer lunes pero no salió así salió con estadísticas menores más bien si ustedes se ponen a ver dentro de class royal a reglas de torneo sale en 313 puntos de escudo de vida si el escudito tiene 313 puntos de vida cuando en realidad debería tener 371 y class royal también lo tiene muy bien claro y nos pone los cambios de equilibrio de mayo cuando lleguen también sólo solucionaron un error menor con las estadísticas del mago evolucionado ya que la vida de su escudo actual es menor de lo que pretendíamos teóricamente tendría un buff el mago de fuego pero la verdad es que va a salir como ellos querían que saliera simplemente salió menos una temporada que se veía muy bien pero está teniendo algunos errores son detalles son detalles pero bueno con el fin de que esto no llega a pasar en el futuro y que lo vaya mejorando mucho mejor y por cierto analizando un poco la noticia anterior de lo de que van a rectificar lo de esto de la actividad del juego no sea raro de que durante esta temporada regalen alguna otra cosita extra porque si es verdad que hay varios jugadores son muchos jugadores que aprovecharon esto de los de los cofres y bueno ahora tienen más nivel por lo cual no sea raro que empiecen a regalar alguna que otra cosita y ojalá super se lo haga porque es verdad que algunos jugadores aprovecharon y demás tengan más nivel que tú y hace nada están al mismo nivel en otra noticia rápida y algo que me están colocando mucho los comentarios es de que porque no les aparece el vacío para reclamarlo si el nuevo hechizo de class royal no les aparece para reclamar no aparece esta pestañita donde pueden reclamar la carta y además de eso reclamar otras copias de la carta para poder así mejorarla y el detalle está en de que aunque es gratis el vacío tú tienes que estar por lo menos en arena 15 para poder reclamar el nuevo hechizo si no estás en arena 15 no lo vas a poder reclamar necesitas estar en arena 15 lo pueden ver tranquilamente yo acá voy a estar seguro mostrando mis diferentes cuentas que están debajo de arena 15 y vean que no están ni siquiera la que está en arena 14 no aparece el signo para poder reclamar el hechizo por ello tienes que llegar a arena 15 tienes toda esta temporada para reclamarlo y que sepas que acá en el canal hay diferentes guías para poder llegar a esa arena y así poder reclamar el nuevo hechizo sin más muchachos esto fuera las noticias del día de hoy yo en mi idea era colocarles un masito con las nuevas cartas tal probando un poquito el nueva meta pero no fue así lo que sí lo puedo dejar es un vídeo de ayer si estuvimos en directo que no se olviden que siempre me pueden seguir en mi canal de youtube morado y es que estuvimos en directo probando el boy y la verdad es muy interesante ya que les dejo algunos clips azos o la mejor partida no sé ya ver en edición que les dejo las super cartas era simplemente una estoy 100% seguro que las super cartas antes era una experimentación de las de las evoluciones eso era esto eso estaba mucho como estaba con diego todo bien todo chévere como va todo en una experimentación más nada ellos estaban probando qué tal la gente veía las super cartas y lo trajeron con la evolución y listo mucho más sencillo así lo pruebas ves qué tal y la gente decide un explotar no puede experimentar yo con tu culito no debe estar reservada pero yo puedo experimentar con tu a la zona esto hay que colocarlo que así para destruirlo bien el coso este si hace un counter terrible pero terrible a la al recolector necesito saber dónde está estoy estoy probando la nueva temporada y maxiando el nuevo hechizo todo de una manera totalmente gratuita estoy en eso la verdad sólo que te haciendo puedan experimentar con que dice el otro voy a poner esto aquí esto acá eeeh eeeeh virga houston we have a problem mmm no fue tan bueno nada de lo que hice fue bueno no la en verde igual él no tiene para defender el monta tan rápido ahorita así que eso es torre javier es en recabila en belleza bueno mi brother eeeh yo empiezo por acá voy a ir a por las tres podría ser ok esto acá esto aquí así eeeh 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 boom papi voy por aquí como si no hubiese un mañana oye no perro que estás haciendo loco se volvió loco este no evo wizard ok taggeting mago de fuego está defendiendo bien el loco uy joder eeeh eeeh esta aquí así eeeh evo wizard me encanta el como loco 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 de evo wizard ven por aquí mi amor ven por acá que mal que buen tronco dios mío que buen tronco loco que buen tronco peor tronco que van a ver en sus vidas ese mira eso explota y doble mago ey doble mago está fuerte yo ok esto aquí eso es torre eso es torre en hd eso es torre en hd loco juan cuando una carta se encuentra hola 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 Gracias.